En esta aventura, el tiempo no estaba de nuestro lado y se me complicaba estabilizar los planos, pero aún así nos adentraremos en la montaña para descubrir la tan famosa leyenda que otorga este lugar, aunque para eso tendremos que remontarnos unos años más atrás, donde la brujería y los milagros eran los protagonistas. Se decía que una mujer de belleza descomunal tenía el poder de sanar enfermedades y controlar el clima con un solo cantar. Sí que es cierto que este lugar tiene varias historias. Dentro de este vídeo os cuento la más conocida. También con el paso de los años, los milagros se convertieron en brujería y todavía se puede comprobar cómo persisten las cuevas donde hacían dichos conjuros en este lugar. El sitio al que vamos a visitar está arriba de la montaña, completamente cubierto de niebla, o sea, es que no se ve nada de nada. Está lloviendo, o sea, porque lo acabo de decir, justo acaba de empezar a llover y tiene una oscura leyenda que, bueno, os voy a enseñar el camino y cuando lleguemos os pongo al día de dónde estamos. Sí parezco raro, pero bueno, es lo que hay. Llueve y hace muchísimo frío. El único impedimento que tiene esta ruta y este destino es que está lloviendo bastante y no voy a poder sacar el dron. Pero bueno, voy a intentar hacer algunos planos con la cámara y a ver qué nos encontramos ahí arriba. Suena misterioso, suena bastante misterioso. Está arriba en la punta de la montaña y tiene un sendero bastante largo hasta llegar allí, pero vamos a concluirlo porque el destino merece muchísimo la pena. Entramos a la primera cueva. Bastante tenebrosa. Uy, va, y no se me ve casi, pero nada cortita. Lo único que tiene muchas goteras. El cielo cubierto de nubes, espectacular y siniestro a la vez. Esta era la cueva. Bueno, una de las cuevas. Es muy poco profunda, como podéis comprobar. Vamos a ver la siguiente cueva. También bastante aterradora. Incluso tiene una grieta ahí en la pared. Ahí se puede ver. Bastante interesante estas cuevas cubiertas de piedra. Como podéis ver desde aquí abajo, el fuerte es bastante guapo. Lo que pasa es que esto es la parte del lateral. Yo creo que más hacia el otro lado hay más trozo. Luego, entre el bosque, hay una ermita que también está bastante guapa. Mucha gente dice que no logra pasar de los cinco primeros metros del pasadizo ese de la cueva. No sé si será por las energías, por algo sobrenatural, no sé. Pero vamos a disponernos a entrar. Vale, nos encontramos ya dentro de la cueva sospechosa. Bueno, podéis comprobar. Esto es un cuarto que no hay nada. Bueno, el pasillo es bastante estrecho y pequeño. Estos cuartos están unidos con esa ventana de ahí. Dios, qué susto. Puto morir. Hola. Vale, vale. No hay nada, no hay nada. No sé si se puede ver a las ruedas de ahí. Hostia, qué frío entra por ahí, tío. Es bastante sospechoso. Me dejó el flash de la cámara y he ido grabando con el móvil. Bueno, ya habéis visto. Lo de los cinco metros de cueva, un mito. He llegado hasta el final y no ha pasado nada. Vamos a ver si logramos entrar al fuerte de arriba. O sea, como podéis comprobar, el lugar bastante siniestro. Encima, arriba en la montaña, pues... Hostia, vaya cueva, ¿no? Mirad. Qué guapa. Se nota mogollón la altura y en las cuevas la piedra. O sea, si hace frío fuera, dentro hace el doble de frío. ¿Sabes? La gente que se alojaba en las cuevas no sé cómo lo hacía porque, madre mía, habían de morir congelados, tío. Y aquí está la otra cueva, que aquí pues deberían de hacer alguna hoguera ahí por ahí. Lo han abierto, no jodas. Vale, vale. Ahora sí que es el momento clave porque no sabía que estaba abierto y está abierto y vamos a entrar. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿No? Gracias. Vale, ahora ya que estamos equipados, nos metemos para adentro. La verdad es que huele bastante a pis. Aquí, bueno, pues seguramente me hagan. El vídeo este me va a joder porque no llevo el flash y me voy a cagar en todo. Voy a sacar el teléfono para grabar esto porque... Vale, ahora sí. Buah, qué asco, tío. Y aquí incluso paja, buah, aquí debían de tener hasta animales. Buah, el colchón, tío. ¿Qué? Bueno, ahora entraremos a este cuarto. Almuerzos en Pacha. ¿Eran fiestas la gente de aquí o qué? Bueno, y es que básicamente nos encontramos en el fuerte. Espera, que me pongo así la luz tenebrosa. Nos encontramos en el fuerte de Santa Elena. Lo cual, aquí han pasado algunos acontecimientos, como ya sabéis, paranormales. Y os lo digo mientras me meto a este túnel. Espero que no haya nadie, ¿no? Vale, no, no hay nadie. Y lo cual, Elena, por así decirlo, era una mujer que era preciosa. Ahora os vamos a decir las cosas claras. Y, bueno, pues estaba como escondiéndose de algunos soldados que había por la zona y tal. Y debido a su belleza, como que al esconderse, la típica leyenda que te cuentan, la montaña se abrió, creó la ermita. Y de ahí creó la cueva en la que ella se escondió, que es por la primera que hemos pasado. Pero esto, básicamente, pues es el fuerte, ¿vale? Todavía no hemos llegado a la ermita. Y esto era como la seguridad que tenían los soldados antes de llegar a la ermita. Entonces, claro, obviamente ella corrió hacia arriba y la ermita, pues, se abrió arriba. Pero vamos, aquí tampoco hay mucho. Incluso está esa puerta, que por ahí se podría entrar, pero nada. Y aquí tampoco hay... No hay nada. Bueno, pues el fuerte completado. Nos lo hemos recorrido entero y no hay nada. Vamos a acercarnos a la ermita, que está adentrándonos en el bosque. Y es algo más terrorífico. Si os habéis escondido para darme un susto... ¡Cabrones! Vámonos para la ermita. Todavía llueve mucho. Dejamos atrás el fuerte para dirigirnos a la ermita, que hay unos cinco minutos más o menos caminando. Bueno, ahora os enseño lo que hay allá arriba. Cuidado, eh. Se ve bastante imponente la iglesia. De hecho, creo que la puerta está abierta. No tiene cerradura. Este lindo río, que si os dais cuenta, o sea, aparte de caer ahí, lleva este recorrido cuadrado y vuelve a caer ahí. O sea, espectacular. Encima sale de esa cueva. Espera, vamos a ir a ver la cueva primero. A ver desde dónde sale el agua. Es que viene desde ahí adentro, tío. Es increíble. Madre mía, vamos a entrar a la iglesia a ver si puedo. Ah, no, sí que lleva cerradura, sí. No se puede entrar. Y aquí el agua bendita. No, ¿esto es para donar o qué? ¿No me dejas entrar y te tengo que donar? Lo llevas, claro. Tías, como llueve. Está lloviendo bastante, eh. Bueno, en la parte de detrás de la ermita no hay básicamente nada. Está esta caseta. Estas mesitas para comer. Y aquí tenemos otra caseta que voy a ver ahora qué es. Bueno, más adelante de la ermita tenemos la casa de Santa Elena. Madre mía, se está lloviendo, tío. Madre mía, esto no me pasa por no mirar el tiempo cuando debía. Espera. Apañado. Hostia. La están reformando, ¿verdad? Sí. Todo esto son escombros. Y creo que no vamos a poder acceder. No. No hay nadie. Bueno, a ver, la verdad es que ha sido una aventura bastante intensa, eh. O sea, el hecho de la lluvia, el subir hasta aquí, la historia que tiene este lugar es algo espectacular. Sé que este vídeo, pues, no ha sido muy largo, pero bueno, para conocer un poco de historia, pues, nunca viene mal. Y, bueno, la cosa es que sigue abandonado, excepto la casa esa que está habilitada. La ermita está, pues, prácticamente abandonada. Nadie sube y la herradura está no destruida porque no se puede entrar, pero, vamos, básicamente está hecha polvo. Y luego ya habéis visto el fuerte de reventar, le han reventado la puerta, se puede entrar, es lo único que nos ha beneficiado en esta aventura. Y luego lo de las cuevas, el paseo ese, el pasadizo ese donde os he enseñado que no había más, quedaba solo con esa franjita de luz. Ahí es donde se escondió Santa Elena. De los malvados soldados. Pues esto ha sido todo por hoy. Bueno, pues, antes de cortar el vídeo, bajando hacia el coche, me he encontrado con esto. Buah, es bastante largo, eh. Buah, no me voy a ir de mal rumbo. Buah, esto es muy largo, eh. Venís conmigo. Buah, este es muy largo, eh. Vamos a bajar por aquí Allá abajo suena algo, eh Allá al final suena a agua, tío Guau, cuidado, que esto está muy embarrado, eh Esto se va haciendo cada vez más pequeño Hostias, esto sale allá al otro lado, tío Hostia, qué guapo Esto sirve, eh, también Hostia, sí Es enorme, tío Bueno, pues voy a hacer un timelapse hasta llegar a la otra punta Y a ver qué nos encontramos Nos ha sacado a una de las zonas O sea, como veis El puente recorre Toda, 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 toda Está por debajo de la montaña O sea, es subterráneo Aquí tiene la salidita, como habéis visto, ¿vale? Esta es la salida, que es bastante estrecha Que como podéis comprobar, o sea No llego Y luego aquí tiene dos túneles más Que no sé si llevan al mismo acceso A ver, hola No hay nada Y esto básicamente es Lo mismo No tiene Nada de misterio Y bueno, pues quería enseñaros también esta Esta curiosa Arquitectura que han creado aquí Bastante bonita, bastante guapa y curiosa Dentro estaba lleno de murciélagos Pero vamos Ahora vamos a recorrernos por la parte de fuera Que como veis Ocupa todo esto Y sigue todo eso hasta la punta Bueno, es... Otra cosita más Que os he enseñado en este vídeo Sobre la antigüedad románica, ¿no? En la época de la brujería Y bueno Eso... Ya se me está yendo lo de las manos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Pasado por agua, sobre todo Y nos vemos... Ahora sí que sí En la próxima aventura